Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Más de 5.000 uniformados garantizarán la seguridad de los vallecaucanos durante la época decembrina. Así lo aseguró el comandante de la Policía Valle, el coronel Camilo Álvarez. Más de 300 uniformados de diferentes especialidades llegarán a reforzar la seguridad en el Valle del Cauca, con motivo de las festividades decembrinas. Estos harán parte de los operativos que se desplegarán en todo el territorio. Nos llegan unos apoyos de las diferentes especialidades y nos concentramos en unos eventos especiales, como la zona bancaria, como la zona de centros comerciales, la zona del comercio, pero también incrementamos las tomas a barrios, las tomas a municipios, para así generar esa sensación de tranquilidad. Vamos a estar haciendo un seguimiento estricto al uso de la pólvora. En la mayoría de municipios estaba prohibido el uso de pólvora, entonces le vamos a hacer un estricto seguimiento y hacerla cumplir estrictamente estas medidas que adoptaron cada uno de los alcaldes. También al licor adulterado, con nuestra policía fiscal y aduanera, donde vamos a hacer planes especiales en sitios abiertos a público, donde expenden bebidas alcohólicas para que estas sean, estén dentro de lo legal y aquellos sitios donde estén vendiendo alcohol adulterado o alcohol no ingresado legalmente, se van a sellar. Otro de los objetivos de las autoridades es reducir el uso de pólvora y quemados por esta. Invitar a todos los padres que no dejemos que nuestros hijos utilicen la pólvora. Este elemento en los últimos años ha producido muchas quemadas por nuestros menores de edad. Hombre, hay gente profesional, los fuegos pilotécnicos que estén autorizados van a ser utilizados por gente profesional que las diferentes alcaldías van a contratar, pero no dejemos que nuestros hijos utilicen la pólvora. No utilicemos los mayores de edad tampoco la pólvora. Queremos tener una Navidad feliz, tranquila y con cero quemados en el Valle del Cauca. Con este refuerzo, el Valle contará con más de 5.000 uniformados dispuestos a preservar la seguridad de los ciudadanos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.